Entonces, como estaba diciendo, hoy hacemos un programa para ir con Puerto Rico y también para ir con Mar de Plata. Y con Mar de Plata, para los que no conocen, es una de las ciudades de Argentina, una ciudad balnearia, ¿verdad? Balnearia, aquí se usa también, balnearia. Entonces, nosotros vivimos allá en el año 94, 94, vivimos desde marzo del 94 hasta diciembre del 94, hasta enero del 95, como quien dice, diciembre, enero, por ahí. Este, vivimos con la esposa mía, y haciendo sanquetas, servicio, había un templo en la calle Dorrego. Entonces, ahí había varios devotos y, bueno, hicimos mucho servicio, una ciudad muy linda. Entonces, como siempre estamos molestando a los devotos para que den clase para aquí, de diferentes partes, ahora nos toca devolver el favor. Ese es el problema. No vamos a poder devolver como ellos lo dan, pero algo vamos a intentar, por lo menos. Y menos con el tema que me dijeron, la perfección, imagínense. Dar algo que uno no tiene. ¿Cómo uno hace? ¿No? Tiene que ser mago. Bueno, entonces, un saludo aquí para diferentes devotos que se están presentando, invitados. Alecrisia, Monta Luis, que bueno verte. Liliana, Portaluppi, Nati Yoga, Elizabeth Cruz, y así. Vamos a hablar de, pueden, incluso los que están virtual, o los que están aquí también, si quieren, pueden sacar el Vagavaguita, porque vamos a ver, por lo menos, como ocho versos del Vagavaguita. Así que vamos a viajar un poco por el Vagavaguita. Como me dijeron que hablara de esto, entonces yo voy a, de este tema a la perfección, entonces yo busqué varios versos relacionados al tema. Vamos a poner estos ojos artificiales, así. Entonces, Vagavaguita 16, 23, 16, 23, capítulo 16, que se titula La Naturaleza Divina y la Demoníaca. El texto es el número 23. Todos juntos, por favor. Vamos a leer palabra por palabra. Dice así. Las regulaciones de las escrituras. Abandonando. Permanece. Actuando caprichosamente. Con lujuria. Con lujuria. Nunca. El. Perfección. Alcanza. Felicidad. Felicidad. No. Nunca. Param. El supremo. Gatim. Estado de la perfección. Estado de la perfección. Estado de la perfección. Estado de la perfección. Yashastra vidin uśriya. Yashastra vidin uśriya. Vartate khamakaratá. Vartate khamakaratá. Nasasidin abapnotin. Nasasidin abapnotin. Nasasidin abapnotin. Nasukam naparamgatin. Nasukam naparamgatin. Yashastra vidin uśriya. Yashastra vidin uśriya. Vartate khamakaratá. Nasasidin abapnotin. Nasukam naparamgatin. Yashastra vidin uśriya. Vartate khamakaratá. Nasasidin abapnotin. Nasukam naparamgatin. Nasukam naparamgatin. Nasukam naparamgatin. Traducción y significado. Por su divina gracia. Sebastián. Tosami. Yashastra vidin uśriya. Yashastra vidin uśriya. Repitan por favor. Aquel que hace a un lado las disposiciones de las escrituras. Aquel que hace a un lado las disposiciones de las escrituras. Y actúa según sus propios caprichos. Y actúa según sus propios caprichos. No consigue ni la perfección. No consigue ni la perfección. Ni la felicidad. Ni la felicidad. Ni el destino supremo. Ni el destino supremo. Significado. Como se describió antes el Shastra vidin o la guía del Shastra. Se les da a las diferentes castas y órdenes de la sociedad humana. Se espera que todo el mundo siga esas reglas y regulaciones. Si uno la sigue. Vamos a subir. No sé si se escucha bien aquí. Esto es. Ahora sí. Si uno la sigue y actúa caprichosamente llevado por su locuria, codicia y deseo. Entonces nunca será perfecto en su vida. En otras palabras, puede que un hombre conozca teóricamente todas estas cosas. Pero si no las aplica en su propia vida, entonces se lo debe conocer como lo más bajo de la humanidad. En la forma de vida humana se espera que la entidad viviente se acuerda y siga las regulaciones que se dan para que eleve su vida al plano más elevado de todos. Pero si no la sigue, entonces se degrada. Sin embargo, incluso si las, si sigue las reglas, las regulaciones y los principios morales y al final no llega a la etapa en la que se entiende al Señor Supremo, entonces todo su conocimiento se malogra. E incluso si acepta la existencia de Dios, si no se dedica al servicio del Señor, sus esfuerzos se malogran. Por consiguiente, uno debe ascender de a poco hasta el plano de conciencia de Krishna y del servicio devocional. Es en ese preciso momento cuando uno puede llegar a la etapa más elevada y perfecta de todas y de ninguna otra manera. La palabra Kama Karatá es muy significativa y una persona que viola las reglas conscientemente actúa llevada por la locuria. Ella sabe que está prohibido, pero aún así si lo hace, eso se denomina actuar caprichosamente. Ella sabe lo que se debe hacer, pero aún así no lo hace. Por consiguiente, se dice que es caprichosa. Esa clase de personas están destinadas a ser condenadas por el Señor Supremo. Esas personas no pueden conseguir la perfección que le corresponde a la vida humana. La vida humana está hecha especialmente para purificar la existencia de uno y aquel que no sigue las reglas y regulaciones no puede purificarse ni tampoco puede alcanzar la verdadera etapa de la felicidad. La verdadera etapa de la felicidad. Aquel que hace a un lado las disposiciones de las Escrituras y actúa según sus propios caprichos no consigue ni la perfección ni la felicidad ni el destino supremo. Amén. 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 me dijeron el tema de la perfección, enseguida se me vino así, la perfección. Entonces se me vino así cuando, tienes que buscarte un libro, ponerlo como yo hago siempre. ¿Cómo se llama? Cuando el gurú, siempre la ceremonia de iniciación que el gurú nos va a iniciar, o cuando hay una ceremonia que dice, Entonces, eso es que, ese verso es muy lindo, muy famoso, y dice algo así, la traducción, como que si alguien recuerda al Señor, uno se limpia por dentro y por fuera, ¿verdad? Entonces, si alguien recuerda al Señor. El problema es, este, que nos está dando la clave, y la solución que uno siempre tiene que es recordar al Señor, ¿verdad? Tengo estos espejuelos, y yo no sé si esto no, esto, como llegué a una edad que ya no veo, entonces, algunas cosas, entonces hice estos espejuelos, y me dijeron, no, no, yo te voy a hacer unos que tú puedes ver de cerca, y lejos a la misma vez, y cuando quiero ver de cerca, no veo, y cuando quiero ver de lejos, tampoco, o sea que, veo, veo más, pero hay que acostumbrarse, me dijeron, así que, en eso está. Entonces, vamos a ir al, 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 capítulo 7, texto 1, del Bhagavad Gita, ¿verdad? Y quiero leer ese, ese, y un pedacito del significado que Propa nos dice. Ahí, en el texto 1, del capítulo 7, ¿verdad? Dice, la suprema personalidad, claro, vamos a aclarar, cuando se le da un tema, cada uno lo encara de la manera que, ¿no? Hay diferentes ángulos, ¿no? Hay miles de ángulos, y uno lo va manejando acorde a, como uno quiere, ¿verdad? Pero hay miles de maneras de encarar, por eso, este, creo que, ellos hacen así, en un mes, un tema, ¿verdad? Y así, y otro mes, otro tema, entonces, por eso, cada uno lo encara de la manera que, que, que ve más recomendable. Entonces, dice así, en el texto 1, del capítulo 7, dice, dice así, La suprema personalidad de Dios dijo, ahora oye, o sea, que tenemos primero que escuchar, escucha. No se olvide que todos nosotros hacemos el papel de Arjuna. Claro, nosotros jamás vamos a ser como Arjuna, ¿no? O sea, Arjuna es considerado el mejor de los hombres, o de las mujeres, ¿no? Pero, jamás vamos a ser, pero entonces, nosotros, pequeños Arjunitas, ¿verdad? Dice, ahora oye, oh hijo de Prita, como mediante la práctica del yoga con plena conciencia, como mediante la práctica del yoga con plena conciencia de mí, con la mente apegada a mí, podrás conocerme por completo, libre de dudas. Entonces, aquí nos está diciendo que para alcanzar la perfección tenemos que buscar de Dios, ¿verdad? Porque hay diferentes maneras. Por ejemplo, más adelante yo le iba a hablar. Hay personas que, que no, para mí la perfección es defender la matanza de las ballenas. Para mí la perfección es defender la naturaleza y, no sé, cosas así, ¿verdad? El medio ambiente, el medio ambiente. Para mí la perfección es, este, que erradicar la violencia contra los niños, las mujeres, u otro, puedo decir, erradicar el hambre. Cada uno tiene su meta, ¿verdad? Su meta, ¿no? Entonces, este, pero aquí Krishna, la suprema personalidad de Dios nos dice, escucha, escucha. Mediante la práctica del yoga con plena conciencia de mí, con la mente apegada a mí, podrás conocer por completo, libre de dudas. Entonces, aquí, en el significado del mismo 7.1, Prabhupada dice, por lo tanto, dice, uno debe de comenzar la práctica del yoga tal como se indica en el último verso del sexto capítulo. Concentrar la mente en Krishna, el supremo, se logra por medio del servicio devocional, prescrito de nueve diferentes formas, de las cuales Shravana es la primera y principal. Entonces, tenemos que ver qué quiere decir yoga, cómo llegamos a relacionarnos con Dios mediante el yoga. Lo que pasa es que, claro, como todos sabemos, lo que la gente entiende por yoga, comúnmente, no es lo que Prabhupada, ¿no? Los grandes acharyas dicen que es yoga. Hay diferentes tipos de yoga, claro, algunos son como para retorcerse, como un tirabuzón, como esos fideos que hay, ¿verdad? Que serán todos así, retorcidos. Pero, y otros, este, pero sabemos que el yoga verdadero nos vincula. Alekriya, Madre Wanda, un gusto verla. Igual que a Luis. Digo, sí, me voy a decir, como ya le dije a Luis, así no se ponen celosos. Entonces, bueno, entonces aquí dice que vayamos al último verso, al último verso del capítulo 6. Prabhupada a veces hace eso, empezando un capítulo, hace referencia al final del capítulo anterior. Entonces, el último verso, que es muy lindo, del capítulo 6, que se titula Dhyana Yoga, dice así, que es el texto 47, ¿verdad? Bueno, dice, y de todos los yoguis, ¿verdad? Ya dijimos que tenemos que practicar yoga. Para alcanzar la perfección tenemos que practicar yoga. ¿Qué tipo de yoga? Aquella que nos vincula con Dios. Pero, ¿cómo es eso, verdad? Porque nos dicen eso, ¿verdad? Imagínate que nosotros fuéramos Brahma. Con lo que nos gusta especular a nosotros. Y lo único que vemos para todos lados es nada. Para arriba, para abajo, ¿no? O sea, escuchamos tapa. Y por ahí, tapa, y sabemos que tapa significa austeridad. Y por ahí empezamos a especular. Cada uno lo va a hacer como quiere. ¿Verdad? Porque a nosotros, para especular, no nos tiene que decir mucho enseguida. ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a buscar diferentes versos donde vamos a llegar, o tratar de llegar a una conclusión. Y de todos los yoguis, aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí, piensa en mí y presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga. Y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Tenemos que tener en cuenta que el Bhagavad Gita es la palabra de Krishna directamente. No es la palabra de... Es la única escritura sagrada que es hablada por Dios mismo. Entonces, ya nos está dando otro indicio. O sea, que para que veamos que Krishna no nos deja solos. Nos está diciendo que de todos los tipos de yoga que hay, que no, yo me recuerdo que yo hacía Sankirtamistru, ¿no? Allá en Uruguay. Y en cada arbolito, en cada poste de luz, decía, profesor de yoga, clases de yoga, maestro de yoga. Había de todo tipo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál voy? ¿A cuál voy? ¿A qué teléfono llamo? Ya aquí ya sabemos por lo menos que tenemos que llamar al 108. ¿Verdad? Entonces, y de todos los yoguis, ¿no? De todos esos cartelitos que hay por ahí, de todos esos tipos de yoga. Aquel que tiene una gran fe. O sea, que Krishna no está diciendo que tenemos que tener fe. ¿No? Y que siempre se refugia en mí. Que tenemos que tener fe y que tenemos que siempre. La palabra siempre. Porque siempre va a haber problemas. Porque es muy lindo refugiarse. Ay, no, yo soy devoto del Señor en las buenas. Ah, qué lindo. Pero cuando las cosas se ponen fe. Siempre. Acá dice que siempre se refugia en mí. Y que me presta un amoroso servicio trascendental. Ya no está diciendo que tenemos que prestar amoroso. O sea, que tenemos que prestar servicio y que ese servicio tiene que ser amoroso. No es que, así, no es que lo que sobre. ¿No? Me gratifico los sentidos y si sobra algo, da, doy algo para Krishna. No, no, no. Tiene que ser amoroso. Es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga. O sea, que ya Krishna nos está diciendo algo. Vamos a leer un poquito de significado. Porque acá Prado, para el comienzo de este significado, nos dice algo muy importante. Dice, la palabra vayate es significativa aquí. Vayate tiene su raíz en el verbo va. Que se usa cuando se requiere de servicio. El vocablo castellano, adoración. Adoración no se puede emplear en el mismo sentido de Vag. Adoración significa venerar o respetar y honrar a quien lo merece. Pero el servicio con amor y fe es especialmente para la suprema personalidad de Dios. Uno puede dejar de adorar a un hombre respetable, a un semidios o quizás no lo llame, se lo llame descortés. Pero no se puede dejar de servir a la suprema personalidad de Dios sin ser censurado por completo. Toda entidad viviente es parte integral de la suprema personalidad de Dios. Bueno, y por ahí sigue, ¿no? Entonces aquí, Prado nos está diciendo que nosotros, no es a cualquiera. Que si queremos prestar un servicio, ¿no? Este, amoroso y con fe verdadero, sí, lo podemos prestar a muchas personas. ¿Verdad? Pero en realidad, sí, es únicamente a la suprema personalidad de Dios a la que nunca se va a dejar de servir. Se tiene que dejar de servir. O sea que ya, Prado nos está ayudando un poquito más. Bueno, vamos a ir ahora al verso 647. No sé por qué se me dio por hacerlo así. Hay una diferencia entre vallante y adoración para saber a quién seguir, para que no nos confundamos. ¿Verdad? Porque también pueden aparecer muchos maestros, muchos semidioses. Aquí no es muy común, ¿no? Adorar esto de los semidioses, ¿verdad? Pero sabemos que, por ejemplo, en la cultura cristiana, muchos santos, ¿verdad? Digo, que no está mal. Prado no dice que esté mal. No, 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 y no es malo tampoco adorar a los semidioses, pero nos vamos a conseguir el resultado último. Entonces, vamos a ir al verso, al mismo capítulo, por el verso 6, 2. Entonces, aquí dice, lo que se denomina renunciación debes de saber que es lo mismo que el yoga, o el vincularse con el supremo, o hijo de Pandu. Porque jamás puede alguien convertirse en un yogui, a menos que renuncie al deseo de complacencia de los sentidos. Ya vimos que si queremos llegar a la perfección, tenemos que relacionarnos con Dios. ¿Cómo nos relacionamos? Ya dijimos que es a través del yoga. Entonces, eso significa que no es cualquier yoga. Y que tenemos que seguir al verdadero yogui. O sea que, para convertirnos nosotros en yogui. Entonces, aquí nos está diciendo que para convertirse en yoga, tenemos que renunciar al deseo de complacencia de los sentidos. Lo cual no es fácil. No estamos diciendo que sea fácil. Solamente estamos comentando lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita. ¿Verdad? Las personas están confundidas con quien seguir y no conocen el significado de yoga. Eso es lo que está pasando. ¿Verdad? ¿Cuál es el verdadero significado de yoga? ¿Verdad? Porque hay mucha adoración por ahí, ¿no? Podemos adorar a un cantante. Hay personas que ven a un artista y se desmayan y lloran. Y se desmayan literalmente. Le da pánico. O sea, no pánico, pero no sé cómo se llama, ¿no? Pero una especie como de taquicardia. No sé cómo decirlo. Una emoción así que pierden el conocimiento, ¿verdad? Entonces, cuando ven a un cantante. Todo el mundo ha pasado eso en la juventud, ¿verdad? Entonces, todos estamos de acuerdo que la perfección es conocer a Dios. Y para eso no solo hay que desearlo. También hay que amarlo. Y amar es un proceso. No como, por ejemplo, amar es un proceso. Y ya Krishna aquí vamos a ir viendo cómo es, cuál es el proceso. Vamos paso a paso. Por ejemplo, como, no como, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? El matrimonio hoy en día tiene que cambiar. ¿Ven? Cuando se van a casar y que dice, usted acepta fulanito. En las buenas, en la juventud, en la salud, tiene que hacer así, ¿no? No puede decir en las buenas o en las malas, en la riqueza, no puede decir en la pobreza. Tiene que cambiar, ¿no? Ahora es. Entonces, así nosotros aceptamos a quién seguir o a quién rendirnos si nos conviene. ¿Verdad? Pero si no nos conviene, no. Entonces, vamos al 4.15. Vamos a leer en el capítulo 4, texto 15. Entonces ahí dice, en la antigüedad, ya este libro, el Vagavaguita, tiene más de 5.000 años de ser hablado. De ser hablado por última vez. De ser hablado por última vez. Y acá, ya tiene más de 5.000 años, y el verso dice, en la antigüedad, así que imagínense, o sea que esto es moderno, porque aquí está diciendo, en la antigüedad, así empieza. ¿Ve cómo cada palabra tiene un significado? Lo que pasa que a veces nosotros leemos, pero no nos detenemos a analizar. O sea, todas las almas liberadas actuaron con esa comprensión acerca de mi naturaleza trascendental. Así pues, debes cumplir con tu deber siguiendo sus pasos. O sea que aquí está diciendo que en la antigüedad la gente era mejor, porque está diciendo, todas las almas liberadas actuaron con esa comprensión acerca de mi naturaleza trascendental. Así pues, debes cumplir con tu deber. O sea que hay que cumplir con el deber, y tenemos que actuar acorde a los acharyas anteriores, acorde a los maestros. O sea que todo eso que dice, clases de yoga, no sé cuánto, y todos esos maestros modernos de hoy en día, que traen una filosofía aparentemente innovadora, ¿no? New Age, como dicen, por ahí. No, no, no. Ya tenemos que, acá lo dice, en la antigüedad. Y este libro tiene más de 5.000 años, o sea que quiere decir que tenemos que seguir el conocimiento de la antigüedad. ¿Y quién es el más antiguo? Krishna. Krishna es el padre, el abuelo, y todo eso, ¿verdad? Aquí Prabhupada dice algo muy importante en el significado. Y dice así. Hay dos clases de hombres, algunos de ellos tienen el corazón repleto de cosas materiales contaminadas, y otros están libres de lo material. El proceso de conciencia de Krishna es igualmente beneficioso para estos dos grupos. O sea que aquí ya Krishna, el Prabhupada nos está diciendo que hay dos tipos de hombres. Unos que tienen el corazón repleto de cosas materiales, y otros que no, otros que son puros. ¿Verdad? Entonces, esto es para todo el mundo. La conciencia de Krishna es para los puros, para que sigan el proceso. Es como una vez yo estaba, este, estábamos escuchando una clase, y cantar Hare Krishna es para todo el mundo, decía. El que está cantando, le gusta cantar y va a seguir cantando, y el que no, le conviene empezar a cantar. ¿Verdad? Entonces, hay dos clases de hombres. Entonces ya, por ejemplo, que vamos a hablar de las personas, de los sinvergüenzas. ¿Verdad? ¿Qué vamos a decir? Si todo el mundo ya es, hemos sido unos sinvergüenzas. Bueno, por lo menos en lo personal. Pero cuando éramos jóvenes, muchachos, niños, adolescentes, nuestra carrera estaba basada a ver quién era el mayor sinvergüenza. ¿Quién hacía la sinvergüenzada más grande? Era una competencia de sinvergüenzas. ¿Verdad? ¿Quién era el que tenía, o sea, más atracción al sexo opuesto? Quién era el que, bueno, en definitiva, ¿no? El que tomaba más alcohol, el que fumaba cigarrillo o lo que sea, ¿verdad? O se intoxicaban con drogas, con tantas cosas, ¿verdad? Pero todo estaba basado así, en cosas que nos alejaban de Dios. Entonces, todo el mundo sabe a qué nos referimos cuando hablamos de sinvergüenza. Entonces, cuando Prabhupada dice que hay dos tipos de hombres, unos que carecen de conciencia de Krishna y otros que no, entonces ya los que carecen de conciencia de Krishna, todo el mundo ya sabe a qué se refiere, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno lee la historia de Yagai y Madai, uno dice, no, porque Yagai y Madai eran borrachos. Y uno mira con una cara, ¡ay, borrachos! Eran mujeriegos, ¡ay, qué cosa, mujeriegos! Eran violadores, asesinos, de todo eran. Nosotros somos, éramos fieles seguidores de Yagai y Madai. Algunos más, otros menos. Pero éramos fieles seguidores de esa escuela de yoga. ¿Verdad? Entonces, muy bueno que hayamos leído esto. Entonces, porque de los buenos, ya leímos algunas cualidades que tienen que tener las personas buenas. Vamos a seguir leyendo otras cualidades. Por ejemplo, si vamos al capítulo 18, en el texto número 42, aquí en Brahma en la traducción dice, algunas de las cualidades que tienen que tener las personas, ¿verdad? Las personas serias, dedicadas a lo espiritual, dice, la serenidad. Quiere decir que sean ecuánimes, ¿verdad? Serenos. Porque es muy fácil, por ejemplo, hacerlo artificialmente, pero hacerlo internamente, ¿verdad? Ante una, por ejemplo, a un suceso, se muere un familiar querido, mantenernos ecuánime, entendiendo filosofía. El otro día, una persona fue al restaurante y me dijo, Brahma, ¿qué me puede decir acerca de que se murió mi madre? ¿Cómo puedo entender eso? ¿Cómo puedo asimilar eso? ¿Qué me puede decir? Me dijo él. Era un devoto, ¿no? Entonces yo le dije, en realidad no te puedo decir nada. Porque él está buscando algo que le aplaque el dolor. Y lo único que te puedo decir es que tienes que tener conocimiento. Y eso te va a aliviar en algo. Pero Arjuna estaba en la misma situación. Arjuna se le murió, ¿no? O sea, después de la guerra, digamos, Yudistir Maharas, por ejemplo, también. Digo, tanta matanza para yo ser rey. O sea, estaba como arrepentido, ¿no? Tanta matanza, tanto derramamiento de sangre para yo ser rey. O sea, y era persona de la cual nosotros jamás podemos llegar a esa posición, jamás. Imagínense, íntimas con Dios así. No solamente de hablar, sino de verlo, ¿no? De comer juntos y todo eso. Y tenían esos problemas, ¿no? O sea, que no es fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo hay alguien que dice, no, se me murió mi mamá? Este, Prabhu, dígame algo que me... No hay palabras. Eso es algo que tiene que... Ese dolor lo puede entender sobrellevar con filosofía. Que es la única manera de que lo puede llevar. ¿Ves? Que el mundo no se termina, que el mundo continúa, que no somos el cuerpo, que es el karma. Y que todos vamos a morir y que, ¿verdad? Y por ahí, ¿verdad? Pero aplacar el dolor, ¿no? Podríamos poner un poquito de anestesia, digamos, ¿verdad? Pero no se puede. Y lo mismo cuando hay momentos lindos. ¿Verdad? A veces la gente, por ejemplo, llegó el estímulo de 1.400 dólares que daba el gobierno, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos. Y todo el mundo, ¡ay, llegó, llegó! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! A los dos días ya no había más porque se había gastado. Ya no había más, ¿no? Entonces, y así, ¿no? O sea, es muy poco. Llegó la felicidad, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo! La chica de mi sueño me dijo que sí, es mi novia. Por fin, qué bueno. Pasa un año, pasa dos años y ya... Bueno, ojalá pasen dos años y ya anden a las peleas, comienzan las peleas. Porque a veces pasan dos días, ¿verdad? Pero entonces así, ¿verdad? Entonces, ecuánime, ser ecuánime. Entonces, el dominio de sí mismo, el dominio, bueno, eso es más o menos lo mismo. La austeridad, ser austeros. Ser austeros. Estamos viendo cómo llegar a la perfección. Hoy en día, por ejemplo, ¿cuántas cosas si nosotros vamos a hacer, digamos, como dice, ponga esas bolquetas, ¿verdad? Esas cosas que hay así que tiran la basura. Ponga, nos ponen una en la casa, obligatorio. Ponga todo, es una ley del gobierno de ahora, tiene que poner todo lo que usted no necesite para vivir. Todo lo de su casa. Tenemos un sofá de seis personas y somos dos. Seis sillas y son dos, ¿verdad? O cosas así, ¿verdad? Un televisor en cada habitación y aparte una sala de televisión para ver la televisión. Y así, ¿verdad? O sea, tres carros y una sola persona. Y tantas cosas, ¿verdad? O sea, que cuarenta pares de zapatos y tengo dos pies, ¿verdad? O sea, veinte pantalones y me cambio una vez por semana de pantalón. Digo, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? Pero más o menos así, ¿verdad? Tantas, ponga todo, o sea, se va casi todo lo de la casa. Cuadritos, que floreritos, que adornitos, que no sé cuántos, que cositas aquí. ¿Verdad? Austeridad, la pureza. Podríamos hablar tanto de la pureza, bueno, de esto estamos hablando, ¿no? De la perfección, ¿no? Porque en definitiva, ¿qué significa la perfección? Perfección significa volvernos santos. Eso, si vamos a la conclusión, en fin, de la perfección, ¿cuál es sinónimo? Volverse santo, llegar a la santidad. Y ahí caemos a lo que estábamos hablando hace un ratito. ¿Quién en la juventud estaba haciendo pasar, dejar de ser sinvergüenza para ser santo? No, yo cuando está una conversación de tres, cuatro, cinco amigos, ¿qué vas a hacer? No, sí, yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado. No, yo quiero ser santo. No, eso jamás se pasaba por la vida, por las conversaciones. No, yo quiero tener una novia, cuatro novias, cinco novias y casarme con la no sé qué, con la modelo no sé cuánto y tener un Ferrari y un Mercedes y no sé cuánto. Y de ahí no bajan los sueños, ¿verdad? Pero santo, eso no es una palabra común denominador, ¿verdad? La tolerancia. La tolerancia. A veces vamos a la mañana, que nos agarran con pocas rondas y vamos rápido para el trabajo y se nos atraviesa uno y, bueno, nos olvidamos de Krishna, de los Acharya y de Prabhupada y de todo, ¿no? Lo que decimos, menos mal que vamos solo en el carro, ¿verdad? En el auto. ¿Verdad? Se nos atraviesa uno y ¿por qué? Porque todo el mundo a la mañana es así. El que va para el norte piensa que es lo más importante, el que va para el sur piensa que no, para allá es lo más importante. Los que van para el este, no, para el este es lo más importante. Y los que van para el oeste dicen, no, para el oeste es lo más importante. Y cada uno piensa que lo que está haciendo es lo más importante y que lo tienen que dejar pasar. Por ejemplo, no somos a veces países educados donde se va, se rompe el semáforo y pasa uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la izquierda. No, no, si pasan cuatro o cinco de la derecha y se pueden pasar siete y ocho hasta por la vereda, pasa. ¿Verdad? O sea, somos como intolerantes. ¿Verdad? Honestidad. Todos somos honestidad, pero si alguien ve, como decía el otro día en la clase, él no propaga y enseña eso, ¿no? El devoto tiene que ser honesto siempre. Si alguien ve que se le cae un dinero, claro, si uno encuentra dinero en la calle, bueno, lo encuentra, pero si alguien ve que a alguien se le cae, señor, señor, disculpe, ser honesto. Ah, mira, que me dio de más. Ah, y arreglo de Krishna. No, 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 eso no funciona así. No se olvide que nosotros antes de ser devotos tenemos que ser caballeros y damas. Y predica más uno, o sea, siempre el devoto tiene que estar predicando y uno, una buena acción siempre va a predicar más que una mala acción. Y uno no sabe el alcance que tiene una buena acción. Buen día, buenas tardes, permiso, hasta mañana, hasta luego, ¿no? Cosas así, para ser educado. Sabiduría. Nos interesa saber de, o sea, de todo un poco. A veces, pero a veces los libros de Prabhupada no los agarramos ni... Entonces tenemos que ser sabios. Por ejemplo, alguien nos hace una pregunta. Somos grandes devotos, pero no sabemos ni cómo predicar. Y cuando eso pasa, a veces uno tiene que predicar su propia experiencia, ¿verdad? Pero uno siempre tiene que, por lo menos, Bhakti Bhujanswami nos decía siempre, me recuerdo, el devoto tiene que volverse experto en una cosa, pero saber de todo. Por ejemplo, digamos que mañana venga el maestro espiritual, ¿no? Como pasaba antes con Prabhupada, diga, Luis, vaya y abra un templo. Luis tiene que saber, por ejemplo, cocinar, volverse un experto cocinero, pero también tiene que saber predicar, cantar un poco, dar un poco de adoración a la Deidad, un poquito, ¿verdad? Y de todo. O puede ser un experto predicador, pero también tiene que saber un poquito de cocina, un poquito de adoración, un poquito de canto, un poquito de todo, ¿verdad? Y así es como es el devoto, porque eso es lo que va a pasar en la casa de nosotros, eso es lo que pasa, ¿verdad? Y bueno, y religiosidad, ¿verdad? Religiosidad significa que todos los días no es que somos devotos aquí en el templo y en la casa no lo somos. No, el devoto religioso siempre, siempre se está acordando de Kriya y depende de Kriya, ¿no? Tener un altar en la casa, hacer un programita, aunque sea de 10, 15 minutos a la mañana, cantar las rondas, no, porque ahora no me ven, yo soy devoto de chapá colgada nada más, ¿verdad? Pero no, 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 uno tiene que ser sincero. Y eso es muy bueno, el otro día me gustó mucho porque estaba hablando con Goura, no lo voy a decir a un frente de Goura porque capaz que después se infla. Pero hubo un problema aquí que dejaron una pluma abierta, entonces yo, como ya conozco aquí por años, yo abrí y vi que había poca presión. Entonces le dije a Goura, chequédate arriba a ver si hay agua. Entonces me dijeron, no, está por la mitad. Dice, qué raro, habrá algún tubo roto. No, dice, lo que pasa es que fuimos, no sé qué, le dimos agua a la vaca y quedó la pluma abierta. A mí me gustó esa actitud porque hubo un error, un error grave porque eso cuesta dinero al templo, ya saben, así que si viene más cara la cuenta del agua, ya saben, no fue culpa de la vaca. Entonces, pero fue honesto, fue honesto porque podía haber, ¿no? Porque a veces los nenes para que no le digan nada dicen, no, pero hubo, no sé, la verdad que no sé qué pasó. No, no sé, ¿verdad? Entonces así mismo. Bueno, estábamos con esto. Entonces, estas son las cualidades, ya las cualidades de los sinvergüenzas, ya todo el mundo lo sabe. Ahora las cualidades de las personas que son serias, que quieren llegar a la perfección, ¿no? Las que son serenos, dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, el conocimiento, la sabiduría, la religiosidad. Ahora, esas son las cualidades naturales, naturales, con las que trabajan los brámanas. Los brámanas son las personas, los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes. Entonces, uno puede decir que, ah, eso es muy difícil, todo eso es muy difícil. Creo que ahora íbamos a ir para el 2. Eso es muy difícil para mí, la verdad que eso está complicado, este proceso religioso es muy difícil. Y hay personas que a veces piensan eso. Hay personas que entran y son Hare Krishna y después se van y se hacen de otro proceso más simple. Porque, bueno, piensan que... Pero eso está a una decisión muy equivocada, muy equivocada. Y ya lo vamos a abortar a eso, ¿verdad? Porque uno puede llegar a decir que, no, ese proceso que Krishna nos puso es muy difícil. Pero Krishna nos da diferentes alternativas. Krishna nos da diferentes alternativas. Y si vamos al capítulo 12, que aquí vamos a ir. En el capítulo 12, dice, empieza Krishna diciendo así. Por ejemplo, en el texto 8 del capítulo 12. Por eso dije que estuviera en el Vagabaguita, porque íbamos a viajar un poco por el Vagabaguita. Dice, hay gente aquí escuchando, más o menos, ¿quién? Tres. Ah, bueno. Puerto Rico le va ganando a Mar de Plata. En Mar de Plata hay cinco. Tan solo fija la mente en mí, la suprema personalidad de Dios, y ocupa toda tu inteligencia en mí. Así siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. Ya dijimos que la perfección de la persona es la santidad. Y no hay santidad si no estamos conectados con Dios. Ya dijimos que el proceso es el yoga. Ya dijimos cuál es el verdadero yoga. Ya dijimos las cualidades de las personas, pero que tienen que tenerlas sinvergüenza, que ya todos conocemos, porque venimos de esa escuela, que nos graduamos con altos honores, ¿verdad? Y ya dijimos de las personas santas. Pero entonces dijimos que es difícil. ¿Cómo de un momento a otro? Porque me pongo doti, curta y tílaca. Yo tengo que ser tolerante, humilde y comportarme como... ¿Cómo hago eso? ¿Verdad? Y ya vamos a llegar a eso al final. Esa va a ser la conclusión. Dice, entonces acá Krishna todavía nos dice en el capítulo 12 que tengo que fijar la mente en él. Vivo en una selva de cemento donde hay un montón de problemas políticos, económicos, sociales, de todo un poco. Y me está diciendo que siempre tengo que fijar la mente en él. Y ocuparme a inteligencia. O sea, así siempre vivirás conmigo. Entonces también, espérate un poquito. Entonces ahí es cuando la gente escucha eso y se va para otro proceso. Porque es muy difícil. Muy difícil. Mi querido Arjuna. O sea, aquí Krishna le dice, espérate. Mi querido devoto. Mi querido Kumar. Mi querido Luis. Mi querido Brando. O sea, porque Arjuna somos nosotros. Espérate. Y nos da como una palmadita. O conquistador de riqueza. Si no puede fijar la mente en mí. Como cuando nuestros padres, no, espérate. Si no puede, vamos tranquilos, tranquilos. Si no puede fijar la mente en mí, sin desviación. Cosa que es difícil porque la mente siempre está para todos lados. Entonces, sigue los principios regulativos del Bhakti Yoga. De ese modo, cultiva el deseo de llegar a mí. O sea, que hay otra manera siguiendo los principios regulativos. O sea, las regulaciones que el Bhakti Yoga otorga. Por ejemplo, ofrecer el alimento. Hacer reverencia. A todos esos principios regulativos del Bhakti Yoga. Pero entonces. No, pero eso está difícil. Bueno, está bien. Dice Arjuna. Vamos. ¿Cuándo dice Krishna? Si no puedes practicar las regulaciones. Bueno, no puedes practicar las regulaciones. A ver, a ver. Krishna, eso para que digamos que Krishna no... Porque a veces pensamos que Krishna no nos quiere. Y nunca pensemos que Krishna nos abandona. Somos nosotros que abandonamos a Krishna. Porque mira. Entonces Krishna dice. No puedes esto, haz lo otro. Y si no puedes lo otro. Entonces ahora. Si no puedes practicar las regulaciones del Bhakti Yoga. Entonces. Solo trabaja para mí. Porque al hacerlo llegarás a la etapa perfecta. Entonces haz el servicio. Lava las ollas. Limpia el templo. O sea. Haz algo. ¿No? Algo. ¿Ves? Entonces. No. Pero eso no. Porque soy tan vago que ni eso siquiera. ¿No? O sea. Solamente a la hora del Prashan. Ahí sí. Pero ni eso siquiera. ¿Verdad? Bueno. Ya si no puedes ni eso. Entonces. Bueno. Krishna dice. Está. Si eres incapaz. ¿Verdad? Como cuando dice. Como cuando la esposa a veces se pelea. Incapaz. ¿No? No puedes ni arreglar. ¿Ves? Como hay peleas así. O sea. No es mi caso. Porque en mi casa jamás hay discusiones con mi esposa. Jamás de los jamases. Pero digo. En las casas que hay. ¿Verdad? En las que hay. ¿No? En las mías. Yo no. La verdad que eso no. No conozco. Entonces. Si eres incapaz de trabajar con esa conciencia de mí. Entonces. Entonces. Dice aquí. Trata entonces de actuar renunciando a todos los resultados de tu trabajo. Y trata de situarte en el ser. Y ahí propaga una explicación. Entonces. Si no puedes emprender esa práctica. Dice en el 1212. Entonces. Dedícate al cultivo de conocimiento. Entonces. Lee los libros. A ver si por ahí. ¿Verdad? Y entonces. Pero Cris ya nos va dando diferentes alternativas. Si no puedes esto a lo otro. Si no puedes lo otro a lo otro. Y Cris. Si no puedes lo otro de lo otro. Entonces. Pero bueno. Y si no. Vení los domingos y tomá para allá. Y ya está. ¿Y qué va a ser? Pero Cris ya no nos deja solos. ¿Verdad? Pero si aún después de eso. Sigo pensando. Yo no puedo. La verdad que no puedo. Mi caso. Yo soy una persona. Tiene que comprenderme. ¿Verdad? Tiene que comprender a Arisúara. Arisúara. Es una persona muy especial. Para no decir nombre de nadie. ¿Verdad? Entonces. No. Lo que pasa es que no me entiende. Yo soy muy especial. Yo soy un tipo de persona. Entonces aquí vamos al 716. Que estos días estaba estudiando en Ico en Buenos Aires. Y me tocó dar la clase para el 714. Ya. Es Isigornita de Crisabalara en Radicción. Repito. No se vayan. Que al final les voy a mostrar el Darshan de Nuestra Señoría de Ico en Puerto Rico. Al cual están invitados. A venir y participar. Y servirlas. Si no pueden hacer una cosa. Pueden hacer la otra. Ya. No se preocupen. Entonces aquí. Este. En el 716. Oh. Tuvo el mejor de los baratas. Arisúara. Cuatro clases de hombres piadosos. Comienzan a prestarme servicio. El afligido. El que desea riqueza. El indagador. Y aquel que busca conocimiento. O sea que. No nos creamos tan especiales. Porque hay de todo tipo de personas aquí vienen. De todo tipo de sinvergüenzas vienen aquí. De todo tipo de personas. ¿No? El que busca riqueza. El que busca conocimiento. El que le gusta especular. Todo el mundo. O sea. Aquí es bienvenido. Y Crisabalara lo va a ir enderezando de a poquito. No es que somos tan así. Especiales. Así que no. Mi caso es particular. No. Ya Crisabalara. Ya lo sabe como sos. Crisabalara nuestro padre. Que ella ya sabe lo que hiciste en la vida. Pasada. Cuando eras un. Iba a decir una yegua. Pero suena muy fuerte. ¿No? O sea. Una oveja. ¿Verdad? Una rana. Una rata. Ya Crisabalara. Ya sabe todos tus pasados. En la vida anterior. ¿Verdad? Que eras un. Un loco de la guerra. Como dicen. ¿Verdad? Entonces Crisabalara te está dando la oportunidad. Y si no puedes por aquí. Por allá. Y bueno. No importa. Aunque te caiga. Sigue. Pero no abandones. Entonces ahora. Viene lo que yo le iba a decir. Este. La conciencia de Krishna. En definitiva. Y ya vayan preparando alguna pregunta. Porque. Ya. Siempre hablando yo. Debe sonar aburrido. Ya. Ni yo me soporto. Imagínense. No crecer a otro. Entonces. La conciencia de Krishna. Es como ir. En un expreso. En los países de Sudamérica. Se dice. Es como ir. Por la interamericana. O como. O como ir por una. Por una carretera. Esa que. ¿No? Un highway. ¿Verdad? Una cosa así. ¿No? Esos expresos. Que se van. En un sentido. Que son seis carriles. Y los carros. Los autos van. En un sentido. A toda velocidad. Va a haber autos. Que van allá adelante. O sea. Va a haber devotos. Que van a ir allá adelante. Otros que van a ir por allá atrás. Otros que van a ir. A 180 millas por hora. Otros que van a ir a 100. Y otros que van a ir a 50. ¿Verdad? Incluso va a haber otros. Que se le rompe el carro. Pero no importa. Porque después viene. Mi padre. O mi tío. O mi primo. Y me trae otro carro. ¿No? No. Que tienen una caída. Me montan en el otro carro. Y sigo para adelante. ¿Verdad? A la velocidad que pueda. Porque el carro es un carro viejo. Y no importa. Voy a 50. Pero. La conciencia de Krishna. Es siempre para adelante. No me puedo quedar parado. En un expreso de esos. ¿Verdad? En un. Yo me olvidé. Hay una palabra. Una carretera. En la carretera esa. ¿Verdad? O sea. No me puedo quedar parado. Y no puedo ir para atrás. Porque hay un accidente. ¿Verdad? O sea. No se puede. ¿No? Entonces. Así es la conciencia de Krishna. Siempre se va para adelante. No importa que vayamos más despacito. No importa que vayamos atrás. No importa que vayamos en un auto viejo. Que tengamos un auto joven. Que la máquina no nos funcione muy bien. Ya Krishna nos está diciendo que si no podemos hacer una cosa. Que hagamos la otra cosa. Pero algo tenemos que hacer. De alguna manera tenemos que engranar. De alguna manera tenemos que hacer funcionar el asunto. Para que vayamos de a poquito. De a poquito. Pero siempre en un sentido. Así es la conciencia de Krishna. Siempre en un sentido. ¿Verdad? Eso es el yoga. Siempre unidos. Unidos significa. Como dice aquí. ¿Verdad? En la antigüedad. Siempre unidos con la cadena de sucesión disipular. Que nos conecta con Krishna. Tarde o temprano vamos a llegar. No importa la velocidad. Que vayamos adelante, atrás. Lo que sea. No importa. Pero entonces. Pero no tenemos que dejar. No tenemos que dejar. Puede ser que un día dejemos el servicio. Y que lo cambiemos por otro servicio. ¿Verdad? Como cambiamos los autos. Puede ser que. Que pasen montones de cosas. Que me sienta mal. Que me dé dolor. Es como. La vida matrimonial. La vida matrimonial. Es como la montaña rusa. ¿Alguien conoce esto de la montaña rusa? Yo nunca me subí a la montaña rusa. Y ni pienso subirme jamás. O sea. No lo hice de un joven. Ahora de viejo. Imagínense. Una vez me subí en esa rueda gigante que hay. ¿Cómo le dicen? La estrella. La estrella. La estrella le dicen acá. Ya le dicen la rueda gigante. Y eso era chiquita. Era del pueblo de Burau. Así que imagínense. Los gigantes. Y entonces eso se paró allá arriba. Porque iba a subir. ¿No? O sea. A veces se para. Porque va a subir alguien. Entonces. Y cuando se paró. Yo estaba allá arriba. Y estaba con Jari. Y me miraba la esposa mía. Y yo estaba más palio que esta hoja de papel. O sea. Yo ya no estoy para eso. O sea. Cuando era muchacho. No sé. Me colgaba de ahí. Lo que sea. Pero no. Entonces. Una montaña rusa. Entonces. La vida matrimonial. Y la vida espiritual. Es como algo similar. ¿No? O sea. La montaña rusa. Uno se monta. ¿No? Al asunto ese. ¿No? Al vagoncito ese. Y hay vómito. Hay mareo. Hay grito. Hay llanto. Hay histeria. Histeria. Esa es la palabra que hoy quería decir. Cuando veíamos a un actor famoso. ¿Verdad? Histeria. Hay ataques de locura. Se puede hasta desmayar la persona. ¿Verdad? Y salió así. Lo más bien. Y cuando llegó. Terminó. Estaba desmayado. No es que se durmió. ¿Verdad? Hay de todo. Pero no se puede bajar. ¿Hasta cuándo? Hasta que termina. ¿Verdad? Entonces. Así es. Así es la vida matrimonial. Y la vida espiritual. Va a haber de todo. Va a haber discusiones. Diferentes opiniones. Porque somos diferentes personas. Imagínense. Yo vengo de un país que jamás. Yo ni siquiera sabía exactamente. Sabía más o menos. Para dónde quedaba Puerto Rico. Y ustedes jamás. Se hubiese imaginado estar. Que ir escuchando a uno de allá. De donde vengo yo. Y así. Y entonces. Nos unen. Diferentes edades. Hombres. Mujeres. Razas. Aquí miren. Por ejemplo. Hay de Uruguay. Hay de Perú. Hay de Puerto Rico. Hay de República Dominicana. Hay de tantos lados. Y somos. Y somos 10. 12. Aquí nomás. ¿Verdad? Entonces. Y todo. Es como. La conciencia de Cristo. A veces nos pone así. Y tenemos que llevarnos bien. Es como. Una vez escuché. Ese ejemplo. Es como agarrar un saco. Y poner adentro del saco. Oveja. Perro. Gato. Culebra. No sé. ¿Qué más? Rana. Pájaro. Todo. Y todo. Se tiene que llevar bien. Está difícil. Y así somos nosotros. Diferentes edades. Diferentes costumbres. Por ejemplo. ¿No? La pasión que tiene él. Que es joven. Entonces. Con Kumar. Si van a trabajar juntos. Está difícil. O sea. Tú vas a un paso. Él va a otro paso. ¿Verdad? Y. Pero tienen que trabajar. Entonces. ¿Cómo se va a hacer? Bueno. Y entonces. La conciencia de Cristo. Nos da la fórmula. Y eso. ¿No? Hay diferentes. Bueno. Para trabajar en comunidad. Que hay que poner. Pero bueno. Y a veces. Incluso puede ser. Que seamos bien incompatibles. Pero que no nos llevemos bien. No significa que nos llevemos mal. Eso ya es otro. Otra cosa. Una cosa está bien. Tal vez no nos llevamos bien. ¿Verdad? Porque somos muy incompatibles. Muy diferentes. Pero no quiere decir que nos llevemos mal. Porque así es. Por ejemplo. Mañana. Se enferma. Y enseguida. Estamos ahí. Asistiéndolo. ¿Verdad? O alguien lo agrede. Y lo estamos defendiendo. Pero bueno. Espero que se haya entendido. No sé si hay preguntas por aquí. O por allá. Upendra. Upendra. Upendra lo extraño a veces. Extraño Upendra hoy. Mucho. Upendra. Te extrañamos mucho. Extrañamos tu guitarra. Y como la guitarra no se toca sola. Te extrañamos a ti también. La cocina de la mañana. Y todo. La asociación. El otro día le estaba diciendo a la esposa mía. Claro. Suena un poquito fuerte lo que voy a decir. Pero. Pero es algo real. ¿Verdad? Como decíamos hace un ratito. ¿Verdad? Una cosa es la filosofía. Y otra cosa es. Como. Algún día Upendra no va a estar con nosotros. Y yo le dije. ¿Cómo lo vamos a extrañar? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a extrañar? Por ejemplo. Upendra todas las mañanas. En el foro de la comunidad. Nos manda. Este. Mensaje. ¿Verdad? Entonces. Ya no va a haber. Quien mande esos mensajes. Entonces. Ahí ya no va a haber. Oportunidad de decir. Upendra. Te quiero. ¿Verdad? Ya no va a estar. Digo. Puede ser cualquiera. Que se vaya. Primero. ¿Verdad? Pero. Como ahora estamos hablando Upendra. Así que bueno. ¿Cuál es la pregunta Upendra? Dice. Gracias por la clase. ¿Se podrá lograr la perfección en una vida? Upendra dice. En un segundo. Claro. Un segundo. A veces. ¿Vieron los. Algo que se parece. Los caculos. No. Acá hay unos que dicen. Bueno. Esto es mala palabra. Ya. Es mal de plata. Pero. Hay unos insectos. Que son negros. Que a la mañana. A veces. Están dando vuelta. Con las patas para arriba. Y hacen. ¿Cómo se llama? Cascarudo. Le dicen allá. Escarabajo. Escarabajo. ¿Verdad? ¿Cuánto viven eso? Una noche viven eso de carabajo más o menos. Viven bien poquito. ¿Verdad? Hay. Hay. A veces. Este. Hay microbios que viven. O entidades vivientes. ¿No? Así. Que viven. Así. Unas horas. Unos minutos. Y eso es todo lo que tienen. Y en esos minutos. Una eternidad. Es toda la vida. Para ellos. ¿No? En esos minutos. Ellos nacen. Son jóvenes. Se procrean. Eh. Se enferman. Mueren. Y nosotros pensamos que vivimos mucho. Este. Y en realidad. Comparado con los semidioses. No vivimos nada. Nada. Yo hace unos años atrás. Yo. Yo el otro día estaba mirando un video. Del año 90. Donde yo estaba en el templo. En la iniciación de otro devoto. Y yo me miraba. Pero eso parecía que había sido el otro día. Y era jovencito. Flaco. Este. Hasta el buen mozo. Me veía y todo. Pero ahora estoy panzón. Viejo. Este. Así. ¿No? Antes podía andar en bicicleta. Y correr. Y todo. Un montón de cosas. Que ahora ya no puedo hacer. Casi nada. Y eso fue el otro día. Tremendo. ¿No? Imaginad. Yo antes podía leer. De aquí hasta allá. Las letras. Ahora ya. Tengo que usar esto. Que estoy hasta mareado. De usar esto ya. Bueno. Claro. Así os vendrá. En un segundo. En un segundo. Por la misericordia de los devotos. Principalmente. Por la misericordia de los devotos. Podemos alcanzar la perfección. Rápidamente. Sin la misericordia de los devotos. Es muy difícil. Es muy difícil. Tampoco que tenemos que pensar que siempre hay una cosa en esto que a veces que se me vino ahora. ¿No? Como dije. Que a veces la respuesta puede ser variada. Que somos personas muy especiales. Y que me tienen que dar un trato especial. Lo que no significa que me tienen que tratar mal. Pero. No. Somos personas diferentes. Va a haber cosas que no nos van a agradar. Pero tenemos que seguir adelante. Porque la conciencia de Cristo va mucho más de eso. Mucho más. Todo el mundo ha pasado por situaciones. Y va a seguir pasando. Porque así es el mundo material. El mundo material es el mundo de las situaciones. Este. Y Praupa pasó por situaciones. Entonces. Y Praupa pasó por situaciones. Jesucristo. Que era un gran santo. Como jamás podremos llegar a ser nosotros. Por lo menos yo. Donde aplicó la tolerancia. La compasión. Y todo. No sé. Todas las cualidades que pueda haber. Las practicó él. ¿Verdad? Y todo. ¿Alguien dijo algo? Y todo. Entonces. Ya todo el mundo sabe por las situaciones que pasó. Que pasó él. Y cómo se comportó. Y no. Y si la Praupa lo mismo. Perdón. Igual ya tengo las dos vacunas. O las dos. Entonces. Si la Praupa lo mismo. Si la Praupa. Cuando vino a Occidente. Y vino un drogadicto. Y lo sacó corriendo. Del apartamento. Y él. Tuvo que salir. Con lo puesto. Y perdió la traducción del vagabaguita. La máquina de escribir. Que tenía. Y todo. Que era toda su pertenencia. Necesaria. Como un brazo para él. Para hacer el servicio. Y tocó timbre. En la casa. De que en aquel entonces. Era Mike. Que hoy en día. Es Mukunda Maharaj. Y le dijo. Estoy. Señor Mike. Usted me puede dar. Este. El refugio. En su casa. Y como Mike. Mukunda Maharaj. No sabía la situación. Le dijo. Sí. Claro. Por supuesto. Véngase mañana. Una banana. Y Praupa estaba abajo. No tenía donde pasar la noche. No, no. Pero tiene que ser ahora. Y. Sin saber nada. ¿No? En ese. El que era en ese entonces. Señor Mike. Lo hizo pasar a Praupa. Y pasó la noche ahí. Porque si no. Praupa iba a pasar la noche. En interpedio. ¿Saben? Uno no se imagina. Cuántas veces. Si la Praupa. Tuvo que ir. Al supermercado. Y comprarse. Una banana. Porque no tenía para comprar. Y entonces uno puede decir. Ah, no. Ahora nosotros. Cualquiera nosotros va al supermercado. Y se compra una banana. Pero sabe que mañana. Se va a comprar. Diez kilos de banana. Pero Praupa. En cierto aspecto. No sabía lo que iba a pasar. No sabía que iba a pasar. Era una. La incertidumbre. Donde Krishna. Lo había puesto. ¿Verdad? O sea. En un sentido. ¿No? Estaba bajo el refugio de Krishna. Y todo. ¿No? Pero. No es fácil. En un lugar donde uno no conoce. Con un clima. Que uno no conoce. El primer invierno de Shila Praupa. Praupa llegó aquí. Ya casi comenzando el invierno. ¿No? Pasó ya más también en agosto. Ya. Este. Llegó aquí. Casi. Como que dicen. Septiembre. Algo así. Ya. Ya. Un poquito más. Ya empezó el invierno. ¿Saben lo que es para una persona así? Pasar el invierno. El invierno crudo. ¿No? De los inviernos. Invierno. Y ese frío que le penetra hasta los huesos. A una persona de 70 años. Que no tenía ni para comer. Ni a donde dormir. Y todo. Para dejarnos a. 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 El regalo. Incomparable. A personas que ni siquiera conocía. Como nosotros. Porque uno puede hacer eso por un hijo. Por la esposa. Por el esposo. Por la madre. Por el padre. Pero por personas que ni siquiera conocía. Eso es un gran santo. Cualquiera de nosotros toma 10 mil dólares. Te doy ahora. Y. Implementa la conciencia de Cris. En cualquier ciudad. A ver qué hacemos. Para para lo que tenía. Era 7 dólares. Podemos decir que se lo. Transferimos. Era como 100 dólares. Hoy en día. No era más que eso. Bueno. Entonces. No se vayan. Porque estoy haciendo un poquito de tiempo. Ya. En cualquier momento. Ya hablen las cortinas. Y les voy a mostrar las deidades de ICO Puerto Rico. Espero que esa respuesta. Le haya. Llenado las expectativas. A Upendra. Que haya servido. No hay más preguntas por ahí. No hay más nada. Saludos a todos los que están ahí. Presentes. A los que siempre me toleran. Por aquí no hay preguntas. Comentarios. Todo está claro. La madre Lavanga no tiene preguntas. La madre Wanda no tiene preguntas. Qué aburrido, ¿no? Qué aburrido. Tenemos tres clases por semana. Una en los domingos. Que de hecho. Somos muy afortunados. Porque en otros países. Se están muriendo días 50 y 60. En Uruguay. Que una población como acá. De 3 millones y medio. Se mueren un promedio de 50 y 60 por día. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Y no saben cómo hacer. Porque allá sí que no hay ayudas de esto, de lo otro. Que vengan, que no. Porque esas ayudas las sacan a nosotros. Y que después. No importa. El punto es que llegan. Allá no llegan. Ni los españoles. Que fueron que saquearon. No. Nadie. No llegan por ningún lado. Y se la tienen que arreglar como pueda. Porque hay desempleo. Pero para los que trabajaban. Pero los que no trabajaban. O sea, los que trabajaban por abajo de la mesa. Como se dice por ahí. Ahí no hay nada. No. Y entonces. A veces. Crisya pone en esa situación. Entonces ser devoto. Así. Pero no se preocupe. Porque si miran. A veces cuando uno está en situaciones. Un poquito. Desfavorables. Se podría decir de alguna manera. Decirlo. Desfavorables. Tiene que ver las biografías de los grandes acharias. Donde grandes santos. ¿No? Grandes santos. Discípulos de Siddhartha Chaitanya. Con contacto directo de Siddhartha Chaitanya. A veces por ejemplo. No tenían ni. Ni para comer. Por ejemplo. Había un. No me recuerdo el nombre. Pero un gran santo. Que era muy amigo. Había sido muy amigo. En la escuela de. De Krishna. Este. Después. Estaban en la pobreza. Y la esposa le dijo. Pero si vos sos amigo de Krishna. Andá y pedíle algo. Sí. Pero no voy a ir sin llevarle nada. Y la esposa le dijo. Tomá. Llevarle este puñadito de arroz. Imagínese. Acá si no es basmati. Ya no miramos más. Arroz partido. Entonces. Un puñadito de arroz. Y él. Le dio tanta vergüenza. Como lo recibió Krishna. Que le hizo lavar los pies. Y todo. Que hasta se olvidó de darle eso. Y Krishna dijo. Yo sé que trajiste algo para mí. Y como él. Yo a Krishna viviendo en un palacio. Y todo así. ¿No? Ahí en Barca. Entonces. Porque era Krishna de Barca. No me brindaban. No. 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 No tengo nada. Sí. Sí. Medio que a la fuerza. Se lo sacó. Y lo comió. Y entró en éstasis. Con ese arroz. Y tanto fue así. El éstasis. Que manifestaron. Entre ambos. Que. Que. Que a él se lo pidió. Pedirle a Krishna. Lo que le iba a pedir. Que lo ayudara. Lo que le había dicho la esposa. Pero. ¿Sabe cómo lo tomó? A cómo lo tomó él. A diferencia de cómo lo tomaríamos nosotros. Que nosotros diríamos. Mira Dios no me ayuda. Ni nada. Él dijo. Qué maravilloso que es Dios. Que ni siquiera. Me preguntó si necesitaba algo. Él quiere. Con esto. Él interpretó. Que cualquier cosa que Krishna le diera. Iba a ser perjudicial. Para su vida espiritual. Así que por lo tanto. Hasta eso agradeció a Krishna. Que no le dio nada. Porque cualquier cosa que Krishna me diera. Iba a ser perjudicial. Para mi vida espiritual. Qué maravilloso que es mi señor. Y cuando se iba llegando a la casa. El lugar. ¿No? Onde estaba la casa. Se pasó. Porque no conoció. Y había tremendo palacio. Ahí todo. Y Krishna había hecho todos los arreglos. Y la esposa estaba ahí con vestida. Antes se vestía media con el mismo sari de siempre. Ella estaba vestida con lujos y todo. Claro. Eso no cambió para nada la conciencia.